Y el gobierno de Turquía respalda el avance del Consejo Nacional de Transición en Libia. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Amec Davotoglu, confirmó al líder opositor de Libia, Mustafa Abdel Halil, la consignación de 200 millones de dólares de ayuda económica. Desde Benghazi, el canciller turco expresó que todos los activos libios congelados deben ser liberados antes del fin de mes, sagrado musulmán del Ramadán. Davotoglu adelantó que el gobierno turco coincide con el de Estados Unidos en mantener el apoyo político, económico y militar a los opositores, aún durante un eventual periodo de transición.